¿De qué trata este libro? Empresas y finanzas del exilio trata de hacer una aportación a la historia de aquella España a la deriva que representó el exilio republicano español de 1939. Partiendo de un profundo interés por un capítulo central de la historia contemporánea de España, como es la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, nos adentramos en una de las más duraderas de sus secuelas, como fue el exilio de varios millares de personas que se prolongó durante décadas. Este exilio ha desarrollado una bibliografía abundantísima a lo largo de los últimos años, pero justo en los últimos años se está desarrollando, se está investigando muy intensamente y se están ampliando las temáticas de estudio y las perspectivas y enfoques metodológicos de forma que se han ido renovando los estudios sobre los exilios. Este fue el punto de origen de esta investigación, que tuvo su germen en una tesis doctoral que fue dependida de la Universidad de Salamanca en 2012. En Empresas y Finanzas del Exilio, en este libro, lo que pretendemos es alejarnos un poco de la visión tradicional que se ha tenido del exilio republicano español en México, muy centrada en sus principales figuras intelectuales, científicas y culturales, fundamentalmente en México, en el exilio mexicano muy claro, para adentrarnos en unos capítulos más mundanos, más terrenales y al mismo tiempo absolutamente esenciales. ¿Cómo se financió el exilio? ¿Cuál fue el papel de los organismos de ayuda? ¿Cuántos fondos contaron para su financiación y para su funcionamiento? ¿Cómo se gestionaron estas cantidades? Pues son algunas de las preguntas que tratamos de dar respuesta en este libro y que no han sido hasta ahora satisfechas totalmente por los historiadores. ¿Cuáles fueron los organismos de ayuda a los republicanos españoles? Los organismos de ayuda a los republicanos españoles fueron unas agencias derivadas de las instituciones de la Segunda República Española que, al término de la guerra y una vez ya perdido el territorio nacional, se encargan del auxilio y la atención a todos aquellos refugiados que se estuvieron obligados a salir del país a causa de la represión desatada por los vencedores. Estas agencias pudieron desarrollar su labor gracias a los fondos que el gobierno republicano había podido ir situando en el extranjero en previsión de la derrota ya durante la guerra. Dado el dramático final de la guerra civil, que se precipitó por un golpe de Estado dentro del propio bando republicano, se produciría una fractura política muy fuerte enraizada tiempo atrás entre los líderes de la ya desaparecida república que acabaría fracturando también el panorama político del exilio. De forma que no se creó un solo organismo de ayuda para administrar estas cantidades, sino que surgieron dos. Cada uno de ellos correspondiente a un distinto grupo diferente y enfrentado. Así, por ejemplo, el último presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín, con sus partidarios acabaría fundando un organismo delegado del gobierno para la atención a los refugiados que fue el servicio de la ecuación a los refugiados españoles, el SERE, mientras que el histórico líder socialista, Nadecio Prieto, junto con el apoyo de la Diputación Permanente de las Cortes, fundaría la Junta de Auxilio a los Repúblicos Españoles, más conocida por sus siglas JARE. Estos organismos se encargarían no solamente del traslado hacia América de grandes contingentes de refugiados, sino también de su atención y mantenimiento en los primeros momentos del exilio y también de fundar empresas e industrias para poderles dar una ubicación laboral. ¿Cómo influyeron en la dinámica interna del exilio? La influencia de estos organismos fue fundamental en la dinámica interna del exilio, por varias razones. En primer lugar, porque sin su concurso, el exilio español en América Latina difícilmente habría podido tener lugar, dado que fueron ellos los encargados de financiar las expediciones de refugiados que trasladaron a los refugiados desde la Europa en guerra hasta América. Y por otra parte, también tuvo un resultado perverso, una consecuencia perversa, que fue que la división de los fondos en dos organismos de ayuda diferentes y enfrentados produjo una fractura en el panorama político del exilio, que esa división se generalizó a todos los niveles dentro del seno del exilio, de forma que, de cierta medida, les incapacitó para emprender proyectos comunes durante la primera etapa. ¿Cuál fue el papel de las autoridades mexicanas en todo el proceso? Los gobiernos mexicanos tuvieron una importancia radical en la evolución de estos organismos, por varias causas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la llegada de los refugiados españoles a México no puede ser entendida sin la existencia de estos organismos, pues el gobierno de Cárdenas fue muy inteligente y supo ver que estos exiliados contaban con fondos para poder mantenerse a sí mismos, de forma que todo este proceso, todo este exilio, no tendría ningún coste económico para México. Por otra parte, Cárdenas también supo ver que, además de los beneficios políticos que le podría traer de cara al exterior y cara al interior esta migración, también podría traer beneficios económicos. ¿En qué sentido? Pues en primer lugar, porque el aporte de refugiados españoles podía ayudarle a cumplir sus planes poblacionistas para las zonas despobladas en el norte del país. En segundo lugar, porque la llegada de obreros y técnicos cualificados de primer nivel podía dar un impulso al desarrollo de la naciente industria mexicana, por aquellos momentos. Y en tercer lugar, porque la llegada de nuevos capitales, de estos capitales que manejaban estos organismos, podía desarrollar inversiones en campos estratégicos para el desarrollo mexicano. En este sentido, los gobiernos mexicanos se encargarían de presionar continuamente la actuación de estos organismos para que se produjeran estas inversiones prometidas. De hecho, el secretario de Economía, Efraín Buenrostro, tendría una colaboración muy estrecha con estos organismos. Y, por otra parte, una vez ya en el sexenio de Ávila Camacho, continuarían las presiones, ya no tanto en el sentido de que se realizaran inversiones, pues ya se había visto que la mayor parte de las empresas fundadas habían resultado en un solo fracaso, sino en el sentido de que se cumplieran los objetivos de asimilación para que el exilio no llegara a representar ningún coste para el Estado mexicano. Gracias por ver el video.